La sabiduría del hombre se manifiesta en el descubrimiento del plan de Dios para su vida. Imagínate, y de acuerdo a lo que dice San Mateo en el capítulo 25, versículo 14 en adelante, que Dios da a cada uno talentos de acuerdo a nuestras capacidades. Te has preguntado, ¿cuáles de esas características, talentos que Dios te ha dado, tú estás poniendo en práctica? ¿Cómo lo hemos desarrollado? ¿Cómo lo estamos poniendo a disposición de los demás? Es prudente que en el madurar de nuestra vida nosotros estemos conscientes que lo que Dios ha sido capaz de regalarnos, nosotros lo hayamos desarrollado de tal manera que esté dando abundantes frutos. No hay otra manera de poder enseñar a quienes nos suceden, nuestros hijos y nuestros nietos, cuando nosotros aún a una edad madura estamos aún dudando. Si estamos seguros de hacer la voluntad de Dios, también enseñaremos a otros a hacer igualmente la voluntad de Dios con sus capacidades.